Al anuncio de una de las empresas privadas que apoyaba el proyecto Inspiramed de retirar su aporte económico para la fabricación de ventiladores mecánicos en Medellín, esta iniciativa liderada por la Alcaldía sigue avanzando para llegar a fabricar 900 ventiladores. Cindy Banegas, buenas tardes. ¿Y cuántos ventiladores se han fabricado hasta ahora y cómo avanza este proyecto? Adelante. Compañeros televidentes, buenas tardes. Aproximadamente 200 ventiladores han sido fabricados hasta ahora y se han entregado ya 100 de ellos. La Universidad de Antioquia, Industrias Médicas San Pedro y la Escuela de Ingeniería de Antioquia siguen trabajando para sacar adelante este proyecto liderado por la Alcaldía de Medellín. Pero bien, ¿qué pasaría entonces con ese anuncio de Postobón de retirar su aporte para continuar con Inspiramed? Se lo vamos a preguntar justamente a Leondarío Jiménez, líder de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Profesor, bienvenido a Noticias CLM de Medellín. ¿Y podrá tener de pronto algún impacto negativo ese anuncio de Postobón? Recordemos que ellos ya habían aportado 4 mil millones de pesos para este proyecto, pero faltaban además otros 5 mil millones. Sí, buenos días para ti, todo tu equipo de trabajo y la audiencia. La respuesta es que claro que nos impactó la noticia, pero la verdad este proyecto está muy avanzado, está muy consolidado. Allá hay varios ventiladores, un volumen importante de ventiladores. Estamos en la fase 1 de la investigación, llevamos 5 pacientes con éxito y eso nos va a permitir culminar con seguridad la fase 1, entregarle al INVIMA y iniciar fase 2 para ya un uso masivo de los ventiladores. Claro, profesor, uno de los argumentos de Postobón para retirar esa ayuda restante es que el INVIMA se ha tardado en avalar ya el uso de estos ventiladores y que quizá no llegaría de manera oportuna ese propósito de salvar vidas. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué es real? Mira, la verdad si tuviéramos ya aprobación del INVIMA, los ventiladores no se estarían usando tampoco, porque primero se utilizarán los comerciales que todavía están disponibles en el país. Claro que el INVIMA sí se ha demorado, el problema es que el problema de la pandemia no ha terminado, no porque tengamos el pico, pasemos el pico, el problema está solucionado. Desde que empezamos esta iniciativa fuimos claros de que íbamos a tener un plan B para la ciudad de Medellín y para Colombia, en que no viviéramos situaciones que vivieron en otros países donde no habían ventiladores. Y dijimos desde el principio, lo decía el gerente Gabriel Sánchez, los vamos a hacer, pero si no los utilizamos entonces va a ser mejor. Y en ese contexto es que se ha enmarcado este proyecto. Profesor, en caso de que no llegaran a utilizarse estos ventiladores mecánicos de Inspiramed, porque no se agoten esos comerciales que ya están en uso en este momento, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué acciones podrían tomarse para no perder esos esfuerzos y esa inversión? Sí, el INVIMA nos va a aprobar en el contexto de que son para la pandemia. Si no se emplean en la pandemia, que suena paradójico, pero sería una buena noticia, estos ventiladores se deben guardar y ya cada una de las iniciativas determinará si hace todo el trámite pertinente para que puedan ser utilizados de manera convencional como otros ventiladores. Profesor, muchas gracias por estar en Noticias LME. Sí, de a ti, muchas gracias por la entrevista y claro que tenemos mucha fe de que vamos a seguir adelante, seguiremos culminando lo único que nos ha movido y es que tengamos alternativas en el evento de que vivamos momentos mucho más difíciles. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿qué sigue entonces ahora? Se han realizado ya pruebas en cinco pacientes y se avanza para realizar otras diez. De esa manera se enviaría un informe al INVIMA para que dé su aprobación y llegar ya a la segunda fase del proyecto Inspiramed, que permitirá iniciar con el uso de estos ventiladores mecánicos en el ámbito hospitalario. Es la información que tenemos a esta hora. Cindy Vanegas, Noticias LME de Jean, aquí te ves.